aquella mujer pagana se acercó a jesús le dijo que su hija tenía un demonio impuro que la librase jesús le dijo no está bien echar el pan de los hijos a los perrillos haciendo referencia que primero quería ir al pueblo de israel a su pueblo y de ahí a los demás y ella le dice ya pero también los perros se comen las migajas que caen de la misa de los niños no de la mesa de los niños dice fijaros que él dice perrillos y ella añade perros sabiéndose indigna de recibir cualquier gracia pero le da igual ella quiere arrancarlo del corazón del señor ha visto que es bueno y que es poderoso y jesús viendo su fe le dijo tu niña ha sido sanada cuánto demonio impuro hay hoy en día cuando se está educando a los niños y a los jóvenes en la pornografía cuánto demonio impuro vamos a pedir por nuestros hijos vamos a pedir que les libere que dios os bendiga a todos